Las Tunas, Balcón del Oriente Cubano, tierra del mayor general Vicente García González y del poeta bucólico Juan Cristóbal Nápoles Fajardo El Cucalambe, una provincia que se desarrolla por el bienestar de su gente. El sector agropecuario se destaca por el impulso de los polos en los ocho municipios para así incrementar la producción de viandas, frutas, hortalizas y granos. Sobresale el trabajo integral para alcanzar el autoabastecimiento municipal mediante la organización y el aprovechamiento de la maquinaria agrícola y el uso más efectivo de la ciencia y la tecnología. Se sobrecumple la producción de leche, de arroz, huevos y carne porcina. En materia de exportación se sobrecumplen los planes de entrega de miel de abejas con 358 toneladas. Además se incrementan los aportes de la producción tabacalera en sus diferentes surtidos. También el carbón vegetal derivado del marabú es una fortaleza en este territorio oriental. Continúa el impulso de las unidades de recría, la siembra de plantas proteicas y el programa de ceba de toros. La provincia no pudo cumplir la pasada zafra azucarera, pero en la presente molida se ubica entre las de mejores resultados en el país. El central Majibacoa cumplió con 15 días de antelación la zafra chica. Los ingenios Antonio Viteras y Amancio Rodríguez realizan también una zafra estable, resultado que impacta de forma positiva en la fabricación de derivados como alcoholes y rones para la exportación. Varias industrias de las tunas están inmersas en proyectos inversionistas que beneficiarán sobremanera la economía cubana. En la empresa de aceros inoxidables Asinoc Las Tunas, el 2018 se caracterizó por la producción de palanquillas de acero al carbono para la exportación, pero esencialmente para fabricar barras destinadas al programa de la vivienda y a la industria de la construcción en un laminador que ya cumplió 30 años de su inauguración por Fidel en 1988. Avanza la implementación de un proyecto inversionista que permitirá el montaje de un moderno laminador para producir 170 mil toneladas competitivas en el mercado internacional. Asimismo, en la empresa de estructuras metálicas Paco Cabrera inició el montaje del equipamiento para producciones roleadas como tramos de torres para aerogeneradores de hasta 2,5 megawatts. Y la unidad empresarial de base Ludema, perteneciente a la industria cubana del mueble, asume la confección de mobiliario para habitaciones y áreas comunes de hoteles de lujo de todo el país. La provincia también se destaca por el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. Ejemplo de ello son los tres parques solares sincronizados al Sistema Electroenergético Nacional en municipios del norte. Los emplazamientos Manatí 1 y Parada 1 y 2 localizados en los municipios de Manatí y Puerto Padre permiten un ahorro considerable de combustible y mayor protección del medio ambiente. La empresa eléctrica de las Tunas también avanza en la electrificación de viviendas aisladas con módulos de paneles solares. En materia de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, destaca la construcción del complejo de energía eólica más grande del país, muy cerca de Playa La Herradura, en el litoral norte de la provincia. Recientemente arribaron los primeros 11 aerogeneradores de 1,5 megawatt hora para el Parque La Herradura 1. La industria alimentaria cumple sus producciones de forma general y trabaja en el mejoramiento de sus equipos. Ejemplo de ello fue la instalación de una moderna línea para la producción de yogur de soya. El turismo se destacó por la variedad de ofertas en sus instalaciones de ciudad y de playas, mientras que el grupo extrahotelero Palmares presenta un producto atractivo y materializó la apertura del café. Los pizzas en el centro de la ciudad. La División Territorial de Etexa muestra avances significativos, con más de 80 mil cuentas de acceso a internet, el completamiento de 55 zonas wifi y de 40 radiobases. Durante el 2018, el Banco de Crédito y Comercio expandió la cartera de productos de la banca electrónica y se han aprobado en los términos establecidos las solicitudes de créditos a los distintos segmentos de clientes. El año culmina con la realización de más de 600 ediciones del Trabajo Comunitario Integrado por Nosotros Mismos, iniciativa que fortalece la labor del delegado en los consejos populares. Además, se mantuvo la transmisión del programa radial y televisivo LATIR del Pueblo, mediante el cual las máximas autoridades del partido y el gobierno analizan las problemáticas de la población. El sector educacional mantuvo por quinto año consecutivo la condición de destacado a nivel nacional. La provincia es vanguardia además en los concursos de conocimientos de la enseñanza primaria, en los de ciencias, que protagonizan los estudiantes del preuniversitario vocacional Luis Urquiza Jorge, y fue el territorio del país más sobresaliente en los resultados de los exámenes de ingreso a la educación superior. La salud pública destaca por una tasa de mortalidad infantil inferior a cuatro fallecidos por cada mil nacidos vivos. Como parte del programa Todos por Salud, se mantuvo la reparación de centros de las atenciones primaria y secundaria, como el Hospital General Docente, Dr. Ernesto Guevara. La provincia impulsa además el Programa de Producción de Materiales para la Construcción, iniciativa que permite trabajar en polos de viviendas localizados en todos los municipios para beneficiar a familias con bajos ingresos o adamificados por fenómenos climáticos. Con un índice de asistencia superior al 90%, en las Tunas se realizó el proceso de consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba. Más de 43.700 propuestas manifestaron el compromiso de los tuneros con la elaboración de la Carta Magna. Las organizaciones de masas acompañaron al pueblo durante todo el año, y vale destacar que Las Tunas mereció la sede del acto nacional por el aniversario 58 de la Federación de Mujeres Cubanas. Gracias a iniciativas como la Operación 65 Aniversario de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Las Tunas es hoy una ciudad mucho más atractiva y señorial. Lugares para el disfrute de la familia como el Hotel Ferroviario, el Polifuncional La Esquina y la Sala de Juegos La Cubana abrieron sus puertas. Además se rehabilitaron restaurantes, museos y se inauguró el mercado de autoservicio El Mambí. La ciudad es hoy más hermosa gracias a una mayor iluminación, la reparación de fachadas y la recuperación de sitios emblemáticos como la Fuente de las Antillas de Ritalonga. Un año donde hemos tenido muchos logros, también muchos retos, muchas aspiraciones todavía por cumplir. Pero sobre todo mucha unidad de los tuneros para alcanzar los objetivos individuales y colectivos que perseguimos en el año del 60 aniversario de la Revolución y el año 61 que empieza a partir del 1 de enero. Y con ese ideario martiano y fidelista, seremos invencibles en la unidad, en la paz, en el progreso y en la esperanza. Felicidades para todo nuestro pueblo. Vamos a conocer la gran ciudad de bellas aculturas cubanas. Desde Las Tunas, Ianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.